vamos fatima por acá ella ella pues ahorita anda así con retorcijón pero bueno pues aquí estamos con otro juego ahí ellos lo van a dirigir no no esto va a ser dicen de un beso quiero que me des un beso fátima usted no tiene novio para que le den duro no yo creo que usted va a salir siendo un novio y vos tenés novio novio sí pero novia no no ninguno que a usted no le gustan ni hembras ni varones no tengo novio ni novia pero que está dispuesto para un novio o una novia porque lo va a entender también lo que caiga no yo no soy como charly ¿quién es charly? por ahí usted le da ahí a todo en tiempo de guerra en tiempo de guerra ahí están los ratones de comen como él ya dijo eso ahorita vamos a ir diga ahí su facebook diga ahí su facebook como tiene porque le van a llover carlos rodríguez en facebook si vuelven a ver al mismo lado beso piquito son lados diferentes no te gusta voy a sentar bien si es cachetada que suene espérate le vamos a quitar la gorra para que no se le ensucien quítate quítese pelo de bruja te la manquia social vamos a ver entonces ahí está vaya pues dale quiz te comienza esto pues comenzamos la semana damas y caballeros con lunes cachetada ya va una verdad y seguimos martes cachetada miércoles cachetada jueves besos viernes cachetada sábado besos domingo besos tres besos cuatro cachetadas qué quieren primero las cachetadas los besos turnalas papá turnalas papá bueno porque voy a no mira dependiendo como te de las cachetadas primero aguanta y me voy a gustar las cachetadas primero el polvo para que no le deslicen las manos despacito le echa salida bueno la primera hasta a mi me está doliendo segunda 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 hace drama hace drama hace drama por lo menos tirate al suelo un beso un beso ahora viendo los más uno dos y tres besos besos pues otro 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 espérense déme caire mire está surgiendo y usted por qué así de celoso o qué no 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 ¿sabe qué es lo que mi mamá vive? que mi mamá y mi papá se empezaron viejos ya no vayan a ser un hijo el último el último el último el último el último el último ahora es que repitan las cachetadas no, ahora ya está te recomiendo los besos del señor ¿te gustaron? quiero otro sin navidad le podemos mandar otro ¿vamos a bajar otro o qué? cuando veamos a Dios ya se comprometió que cuando vayan al canal a las madrigueras y las comadrejas sabias va a participar en otra semana inglesa con nuestro mamá voy a preguntarle a él y a usted le gustó lo quiero volver a repetir y por qué yo reclamo que él que él es suyo él es suyo no porque usted está diciendo que ella dijo ella dijo ella dijo ella dijo allá cuando lleguemos otra vez va a ser repetido pero viene usted y dice ay no pero que sea con otro distinto así dijo usted de oncel no tampoco y si nos llevamos este caso a la doctora no 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 le vamos a llevar llevémoslo o sea estar uno solo viendo también pues le dan ganas a cual a cual a cual de esto me está botando el fresco escoja uno usted y lo va a hacer con él escoja uno a pie escoja uno a pie para llevarse a un motel o qué no le mencione caballo sigamos para irse porque es oír a pie porque me está botando el fresco con la muchacha pero ahorita vamos a seguir cuando ustedes lleguen allá vamos a continuar este caso está celoso porque mira que rapidito va a ver ahí es que él sabe que le va a ganar el buen mandado si se deja y se va a dejar usted cual mandado es que yo no entiendo con usted vaya quien es la que quiere usted para mejor este llevarlo a donde la doctora Apolo para que él resuelva por eso le dije a él si se descuida le gano el mandado y se va a dejar usted allá pone la cara que dice ya marcó territorio entonces quien va a participar ahorita quien más Tuxon con ella yo soy camarógrafo yo soy camarógrafo Tuxon con ella venga venga ella con Tuxon si 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 es que nunca me han dado una cachepada la química suya yo ya sé dónde está vaya vaya voy a hacer espalda pues ok yo sé que si yo las mejillas se las voy a dar no es que usted usted a él le va a dar cachetada a él a usted le va a dar besos porque como duele va a dar ajá pero usted puede decirle a dónde los quiere empezamos la semana con lunes cachetada martes besos miércoles cachetada jueves cachetada viernes besos dos besos y dos cachetadas sábado cachetadas dominguito besos cuatro cachetadas igual cuatro cachetadas tres besos cuatro cachetadas y tres besos para que no te pase lo mismo dale con todo dale tú las cachetadas a él para que no te pase lo mismo que haces tus ojos una dos tres tres dos tres muerto uno muerto 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 Es tu oportunidad, es tu oportunidad. ¿Por qué elita la boca? Me hizo sudar de la cachetada. Hasta marcado le quedaron los deditos. Beso, beso, beso. Uno. Dos. Ay, yo quiero ponerla. Sí, hoy sí, hoy sí, el último. El último, el último más grande. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Se lo ganó, se lo ganó, ya aguantó este. Sí, se lo ganó, se lo ganó. A conciencia. A conciencia. Ya, ya, va. Sí, ya. Subtitulado por Jnkoil Gracias.